En los últimos días, ronda un rumor que de ser cierto, podría acabar con la carrera de Cesaro como la conocemos hoy día. Fuentes de lo paranormal aseguran que Claudio Castagnoli o Cesaro en WWE está maldito. Que sus compañeros de equipo nunca triunfarán más que él, por diversas razones. Y aunque no lo creas, es algo que viene desde su debut en el año 2000. Él es Ares, el primer luchador con el que Claudio, o Cesaro como le quieran decir, y su equipo. Como los Sweets Money Holding, Ares y Castagnoli debutaron en Website Extreme Wrestling. Una promoción de Alemania bajo un gimmick de banqueros suizos. Ya que Ares también había nacido en ese país. Luego de cosechar victorias y ganar títulos por toda Europa. Chris Hero, quien los conoció en Inglaterra. Habló con los luchadores suizos para que se presentaran en el continente americano. Y ellos sin pensarlo dos veces, decidieron viajar a Estados Unidos. En busca de más éxito en el mundo de la lucha libre. Grave error para el talentoso dúo. Luego de una gira de todo 2003, Ares súbitamente decidió regresar a Europa. Y Castagnoli se quedó en Estados Unidos, donde se uniría a Shikara y a Ring of Honor. Ares también reformaría el Sweets Money Holding con un luchador joven de Europa. Y no volvería a Estados Unidos hasta el 2010. Donde junto a su antiguo compañero, Claudio Castagnoli, ganaría el torneo King of Trios. Justo un año después, se volverían a separar y Cesaro llegaría a WWE. Y Ares seguirían pequeñas promociones de lucha independiente. El segundo compañero de Castagnoli fue Eric Cannon. Conocidos como ACCC, ambos ganarían el tag World Grand Prix del 2005 en Shikara. Derrotando a Chris Hero y a Mike Wackenbach, gracias a la traición de Hero a su compañero. Y uniéndose al equipo de ACCC, participarían como tríos varias veces. Eric Cannon dejaría al trío el mismo año, debido a un problema con Hero. ¿Y actualmente Eric Cannon qué está haciendo? Bueno, si lo recuerdan, el 7 de marzo de este año, lo vimos en 25 Live como un luchador rookie invitado por Brian Kendrick. Y el cual no duró ni un minuto ante Akira Tozawa. Ya no parece tan descabellada la supuesta maldición, ¿verdad? Para sorpresa de todos, en el 2006, Chris Hero y Castagnoli ganaron el tag World Grand Prix de Shikara. Y eventualmente, los campeonatos en parejas de CZW y los campeonatos en parejas de Ring of Honor. Dos veces, luego de la invasión de CZW a Ring of Honor. Se puede decir que Chris Hero y Claudio Castagnoli, conocidos como The Kings of Wrestling, fueron una pareja imparable que incluso llegaron a ser considerados el mejor equipo del 2010, según la Wrestling Observer Newsletter. Luego de separarse debido a que Hero lo traicionó, ambos llegaron a Florida Championship Wrestling, Antigua promoción de desarrollo de WWE, donde el ahora conocido como Antonio Cesaro, subiría rápidamente y Chris Hero se hundiría en derrota tras derrota y en muchas lesiones, lo cual lo impediría brillar en el ahora conocido como NXT, ya está llegando incluso a quedar afuera del equipo de The Shield. Y hoy en día, como Cassius Ono, no ha tenido la oportunidad que merece en WWE. Axana también ha sido en parte víctima de la maldición de Cesaro, el hijo del diablo Cesaro. Luego de tener una carrera prometedora en WWE, ganando el título femenino y reina de FCW. Y luego llegaría al roster principal donde mantuvo feudos contra las hermanas Bella, Natalia y AJ Lee. Incluso llegó a ayudar a Theodoro Long a ser gerente general de SmackDown en el 2010. Todo bien hasta que el 7 de abril aparecería con un debutante atleta suizo llamado Antonio Cesaro, y donde la acompañaría en diversas victorias. Pero luego de perder una lucha mixta contra el Gran Khali y Layla, Axana poco a poco fue cayendo en la división femenina, perdiendo y haciendo parte de luchas con estipulaciones ridículas. Mientras Cesaro se consagraba campeón de los Estados Unidos por 239 días, siendo considerado uno de los reinados más largos en la historia moderna de este título. Junto a Jack Swagger, Cesaro también jugó un papel importante entre el 2013 e inicios del 2014. Y aunque no ganaron los títulos en parejas, fueron protagonistas de varias historias durante su alianza. Pero en Wrestlemania 30 el grupo se quebraría y horas después en el mismo evento, Cesaro ganaría la batalla real inaugural en memoria a Ander el Gigante. El Superman suizo continuaría con su push individual, mientras que Jack Swagger junto a Seth Colter iba de poco a poco cayendo en las carteleras y lloviando hasta su liberación de la empresa hace meses. La teoría de Cesaro el maldito continúa con el caso más triste hasta ahora. Cesaro y Tyson Kidd hicieron equipo a finales del 2014, donde ambos se lucieron de gran manera, siendo hasta campeones tag team derrotando a los usos en Fastlane del 2015. Luego de perder los títulos ante New Day, pero aún siendo relevantes en la división por parejas, Tyson Kidd en un live show se lesionaría a manos de Samoa Joe, donde su vida corrió riesgo. Tyson se había fracturado las cervicales del cuello, lo cual hizo que éste se retirara del wrestling. La maldición continúa, pues el guerrero celta, actual compañero de Cesaro, con quien ha sido tres veces campeón en parejas, tiene una lesión cervical la cual lo aqueja durante años, y que últimamente ha estado regresando debido a la agotadora agenda de WWE. Esto podría ser el detonante de su retiro del ring en los próximos años. Tendrá que decidir entre seguir caminando o luchar hasta que su cuerpo ya no pueda más. Ahora tú, deja en los comentarios, ¿crees que realmente Cesaro tiene una maldición en sus hombros que afecta a los compañeros con los cuales ha tenido mayor relevancia? Yo opino que es una puta mierda. En serio, ¿qué niño rata se creería esta basura? Igual, no olviden darle like, compartir y suscribirse. No olvides darle a la campanita para que las notificaciones de que subí un nuevo video te lleguen al instante. Dale para que no le den más push a Roman Reigns y se lo den a Luke Harper. Y recuerda que aquí nos fascina. W. E. O tal vez, si es real. Cesaro, el maldito.